Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más Mucha atención que en Yo me llamo, Carlos Gardel, dice adiós en medio de lágrimas Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final En la noche de eliminación los jurados tuvieron que tomar una difícil decisión Que dejó fuera de la competencia al imitador de Tanguero Argentino En la recta final es cada vez más difícil para los jurados de Yo me llamo Tomar decisiones en el concurso de imitación del Canal Caracol Este viernes el imitador de Carlos Gardel le dijo adiós al programa Luego de hacer un recorrido emblemático por el tango Antes de su presentación el imitador estuvo haciendo un recorrido por sitios emblemáticos Como la Casa Gardeliana en Medellín, la Plaza Gardel y el aeropuerto Olaya Herrera Y aprovechó para agradecerle al artista por el legado que dijo Tras interpretar Gira Gira, los jurados resaltaron la importancia de que la gente joven se interesa por este tipo de música Y mantenga viva la cultura Además Jason Jiménez hizo énfasis especial en la confianza que tiene el doble en el escenario Sin embargo la emotiva presentación no bastó para que el imitador continuara en la carrera por la victoria En el programa, pues en esta etapa los jurados toman en cuenta hasta el más mínimo detalle para tomar una decisión Este viernes estaban peleando por no salir de la competencia Camilo VI, Maluma, Bruno Mars y Leonardo Fabio Por su parte el imitador Camilo VI continuó el recorrido por el barrio que lo vio crecer Y visitó a mujeres que hicieron parte indispensable de su crecimiento como artista En la noche de eliminación interpretó Jamás una canción con la que descritó al jurado de Yo me llamo Los jurados resaltaron la capacidad vocal del doble de Camilo VI, pero además el sentimiento con el que la interpretó De otro lado Maluma estuvo en Ocaña, la tierra que lo vio nacer y desde allí reveló de dónde salió su buena artística Sus abuelos durante el programa El imitador prendió la fiesta con su interpretación de Carnaval Los jurados resaltaron la energía y compromiso que caracteriza al doble del cantante Y aseguraron que la presentación fue un show maravilloso El doble de Bruno Mars demostró todo su talento no solo con la imitación sino con el piano Pues se valió de instrumento para interpretar la famosa canción en inglés Yurman Luego de cantar César Escuela resaltó su entrega para alcanzar los objetivos durante el programa Mientras Camparo Grisales lo felicitó porque al fin logró conseguir los agudos que tanto le pedía Como sus demás compañeros estuvo en su ciudad natal donde brindó un show para las personas que lo vieron crecer Pero además aprovechó para resaltar lo difícil de la carrera Por último el doble de Leonardo Fabio mostró otros dobles artísticos que posee y compartió en el programa Un cuadro que hizo el artista Kimita, luego de cantar La rubia de Cabaret Mi intérprete fue felicitado por Amparo Grisales quien aseguró que cada vez se parece más físicamente al cantante Por su parte César Escola también elogió el trabajo del imitador y señaló que fue un show impresionante y contundente Además no dudó en asegurar que ese era el estilo de la presentación que caracterizaba al cantante Bueno seguidores de Notifarándula, ¿ustedes qué opinan? ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó el jurado de Yo me llamo al eliminar al imitador Carlos Gardel? Comenta en la parte de abajo, suscríbete ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho Toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos Suscríbete ya, dale like y comparte esta noticia ¡Gracias!